Hola amigos, descubrí un lugar lleno de árboles de talle, hermosos, muy cerca a uno de otros, florecientes. Vamos a dar una vuelta recorriendo el lugar. La verdad no sé qué parte, acá me marca 4 kilómetros de mi casa. Es espectacular. Y en este momento vemos las plantas de talle de color rosado que más abundan en este lugar. Estoy en la ciudad de Limpio, a 20 kilómetros de Asunción. Y vamos a dar la vuelta revisando uno por uno como un picaflor. Hermoso. Giramos, giramos, despacito. Eso. Escuchemos un poco de música. ¡Gracias! 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 Y bueno amigos para terminar les presento el Tají Morotí vimos el Tají Sayyú el Tají Rosado no sé cómo se dicen Guaraní y el Tají Morotí acá yo planteé hace unos cuantos años pero crece muy despacio esperemos que dentro de unos cuantos años sea un árbol frondoso así es vamos a acercarnos lo más que podemos porque hay mucho viento y es peligroso ahí está ahí está en este lugar he recorrido bastante y no no he visto ninguno en este lugar y bueno así es señores nos alejamos un poco del árbol subimos y nos despedimos eso 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 y no 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 no